Invitamos a Jorge Villa y a Ricardo Patara para que presenten el habitual reporte del ASO-AC. Gracias. Sí, hola. Buenos días. Deja ver cómo funciona esto. Es con el verde. Ok. Un saludo a todos los sobrevivientes del combate de ayer. Veo que algunos otros llegarán más tarde, seguramente en el break. Pero bueno, vamos a tratar de darles alguna actualización sobre lo que estamos haciendo de ASO-AC. Ok. Bueno, si ven esta lámina, en esta lámina, bueno, básicamente está resumido todo lo que vamos a conversar. Pero bueno, si nada más ponemos esa lámina, nos votan a Ricardo y a mí de acá. Entonces, vamos a explicarles un poco más. En este caso, bueno, estamos como parte del Consejo de Direccionamiento, o sea, Red Council de ASO, que es, bueno, Number Council de NROC. Es exactamente lo mismo. Y básicamente somos un grupo que tenemos que ver con algunos temas de políticas globales y demás. Como estuvimos comentando un poquito ayer en la sesión del ASO Review. Y bueno, les voy a comentar algo más. Bien. Cuando estamos hablando de políticas globales, ¿de qué estaríamos conversando? O sea, si se fijan, bueno, el amigo de Diana que estuvo hace unos minutos por aquí, bueno, ellos son los administradores de registro central. Y bueno, cada una de nuestras regiones administra, o sea, lo que es el registro regional. Entonces, bueno, los procedimientos bajo los cuales se hace la comunicación y asignaciones entre, o sea, registro central y los registros regionales, pues, se rigen por un grupo de procedimientos que le llamamos políticas globales y que, bueno, es a lo que, de alguna manera, es uno de los centros de trabajo de este grupo del ADRES Council. Para el tema de políticas globales, pues, básicamente, ya ven que cada una de las regiones tiene un foro de políticas como el que tuvimos aquí el martes. Y bueno, ese foro de políticas son los encargados, digamos, de aprobación de políticas a nivel regional. Pero cuando se trata de un propósito, digamos, de política a nivel global, esa política tiene que ser introducida en los foros de política pública de los cinco registros y tiene que ser aprobada en los cinco registros con un texto exactamente igual. Por tanto, una vez que se aprueba ese texto en las cinco regiones, entonces, o sea, ya están las condiciones creadas para que sea un... se considere como política global. Y bueno, a partir de ahí, o sea, hacemos toda la supervisión de ese proceso y bueno, una vez que ya se aprobó en todas las regiones, pues, entonces, hacemos la ratificación y lo mandamos al directorio de ICANN para ir a la aprobación final. Entonces, bueno, básicamente, ese es el proceso, muy a grosso modo, pero un poco que vean que la base de este tema, incluso de políticas globales, pues, sigue siendo la comunidad. Por tanto, tenemos participación de todas las cosas. Actualmente, en este momento, pues, no tenemos ningún propósito, ningún proyecto de política global. Estuvimos un poco trabajando con Nicolás hace unos días por el propósito que había presentado, pero bueno, no va a ser como política global, por lo menos de momento. Así que, pero bueno, para esto, de todas maneras, existe lo que se llama un grupo de facilitadores, que el grupo de facilitadores es el encargado, digamos, de la introducción de las políticas en los registros regionales o de la supervisión en los registros regionales, contactar con los autores y demás. Y bueno, en este caso, para este año, tengo el gusto de participar en el grupo de facilitadores por la región de LACNIC, o sea, me han designado. Y bueno, hay un grupo de políticas que están en discusión. Ustedes pueden, ahí están los enlaces a todos los foros, o sea, las listas de políticas de cada uno de los registros donde pueden consultarlo. Y bueno, también, como buena referencia, la presentación de Janina Penske, que hizo en el Policy Forum hace dos días, donde hay un buen resumen de lo que está sucediendo ahora en los demás registros, AFRINIC, RIPE, APENIC y ARIN. Así que, creo que pueden tener una idea general de los temas que se están tratando, que en realidad son muy parecidos a los que estamos tratando también acá en nuestra región. Entonces, le doy la palabra a Ricardo, para que nos cuente un poquito más. Gracias, Jorge. Ricardo Patara, juntamente con Jorge y Hartmut Glaser, que está aquí adelante, somos los tres representantes de la región en el Address Council. Aquí se puede ver quién son las personas que están seleccionadas por cada una de las regiones para hacer la representación de esa región en el Azo, Address Council. Hay ahí algunas personas que son nuevas, en el sentido que fueron seleccionadas para ingresar al grupo ahora. Hay algunas personas que tuvieron sus términos renovados, o sea, son personas que ya estaban, pero fueron seleccionadas nuevamente, electas nuevamente en sus regiones. Y ahí también hay información de quiénes son los Chairs y Vice Chairs. El grupo tiene esa dinámica de personas responsables por conducir las tareas. Algunas acciones, algunas actividades que creemos ser interesantes destacar. El grupo se reúne todos los meses, incluso la reunión de mayo ocurrió ahí el miércoles pasado a las seis de la mañana, estuvimos ahí en la llamada. Además de eso, tenemos por documentación operacional un encuentro anual presencial a cada año y tuvimos también ya el encuentro de 2018 juntamente con ICANN en San Juan. Estas reuniones tratamos de las tareas rutineras y durante el encuentro presencial intentamos hacer algunos workshops mientras estamos ahí adentro del foro de ICANN. Como mencioné, tenemos algunas personas con funciones diferenciales, algunas funciones, algunas responsabilidades en el grupo. Aftab Siddi, que es la persona que tiene por ese año la función del Chair. Eso lo verificamos todos los años, seleccionamos todos los años a alguien del grupo para asumir la función, la responsabilidad del Chair. Aftab Siddi, que fue la persona seleccionada por ese año, es el representante de Asia Pacífico. Tenemos también dos otras personas que van a colaborar con el Chair. Clevin Bloomberg es la persona de ARIN, que tiene la función de Vice Chair, y yo soy la persona de nuestra región que tiene la función de Vice Chair también, y ahí ayudamos a Aftab en las tareas. La idea es que no haya dos personas, no haya coincidencia de personas de la misma región y las funciones, así tenemos una mejor representación. Otras actividades, estamos en ese momento haciendo la selección de una persona para ingresar al Board de ICANN, como hemos mencionado ayer en el ASO Review, una de las funciones del ASO Adress Council es indicar a personas al Board. Tenemos dos asientos, el asiento 9 y 10. Estamos en ese momento haciendo la selección del asiento 9. Ahí son las etapas, ya hemos cumplido con casi todas. Estamos en la fase final de selección, ya hicimos la elección y ahora tiene un procedimiento interno de ICANN de hacer algunas validaciones en relación a la persona. Las próximas semanas van a hacer el anuncio. Finalmente, algunos otros apuntamientos, algunas otras selecciones de personas que están en el Adress Council y asumen alguna responsabilidad adentro de grupos, de tareas de ICANN. Tenemos a Brajash, que es la persona de Asia Pacífico, en la función de NOMCOM. En 2018, ICANN tiene un organismo, un Working Group, una tarea adentro para seleccionar otras personas para asumir otros asientos en el Board de ICANN y eso lo hace el NOMCOM. Y cada grupo, cada support organization indica personas a ser parte del NOMCOM. Brajash es la persona de nuestro grupo ahí. Kevin Bloomberg también está indicado a ser parte de un grupo que se llama Ethos Award. Es algo de ICANN para reconocer personas con muchas tareas, con mucho trabajo reconocido dentro de ICANN. Y tenemos a Fiona y Jorge en un otro grupo, Cross Community Working Group on Accountability. Es un grupo que trata de hacer algunas tareas, verificaciones, validaciones de que ICANN existe accountability con sus miembros y ese trabajo ya se terminó, ya se publicó algunos reportes. Y no voy a tratar mucho, pero es una tarea que nos está, estamos muy focados en este año, que es el ASO Review. Como han visto ayer, estamos iniciando un proceso de revisión, de colaboración aquí adentro de nuestra región, así como también los otros registros regionales están ahí haciendo las revisiones para tratar de enderezar ese punto de la consultoría, que es el punto 18 y revisar cómo será el ICANN, la estructura del ICANN del ASO en el futuro. Y creo que es eso. Muchas gracias. Y ahí tienen más informaciones. Muchas gracias, Jorge y Ricardo. We would like to invite Paul Wilson to present an RIO report. Welcome.